La mierda! Fase 1 de 13! Y el que yo hice literalmente era de 15 Joder, son una banda Fíjate hay esqueletos ahí, ¿los matamos? Mata, no se quere, probá Probá a violarlo WTF, se metió, se metió el aire, WTF, se metió la tierra Ah, junto a ese día, no me jodas Nada, cuantos a ese día se van, no la mierda Pero qué suerte, yo lo fui a atacar ese día